No fue casualidad, sino destino, porque no solo somos amigos del alma, sino... Yo quiero aprovechar este momento para deciros que las quiero muchísimo, que las estoy muchísimo agradecido por contar esta canción maravillosa conmigo y les dejo aquí en las mejores manos posibles para disfrutar esta noche con ellas. Un fuerte aplauso para Belén. Finalmente lo hicimos. Y bueno, esta siguiente canción la queremos dedicar a todos nuestros fans aquí en Buenos Aires. Porque con ustedes, nosotras, queremos pasar cien años. Lo que yo siento por ti no tiene explicación y solo me pregunto cómo derrumbaste en mi cara rincón. Has hecho nuestra cama, se trompear, volviste divertido en lo cotidiano. Y no entiendo cómo lo lograste, pero sé que... Yo de ti quiero más, más, me gusta todo lo que me das, más, y sin permiso me ha robado el corazón. Un poco a poquito, ¿cómo dice? Yo quiero estar cien años contigo, contigo la vida es mejor. Yo quiero estar cien años contigo, bailando la misma canción. 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 Y en las mis días, los objetos de tan buen humor. Y me enseñas a ver las piedras del camino como un escalón Por eso eres tú mi más favorito Contigo yo me quedo, sé qué filito Y no entiendo cómo lo lograste, pero sé que hoy De ti quiero más, más, me gusta todo lo que me das Y sin permiso me he robado el corazón, poco a poquito Yo quiero estar cien años contigo, contigo la vida es mejor Yo quiero estar cien años contigo, bailando la misma canción Bien pegaditos, cien años contigo Cien años contigo Tú y yo, tú y yo, los dos vamos bailando Y estar así me gusta tanto Tú y yo, los dos vamos bailando Y estar así me gusta Yo quiero estar cien años contigo, contigo la vida es mejor Yo quiero estar cien años contigo, yo quiero estar cien años contigo Y esperaditos, cien años contigo, me gusta tanto Cien años contigo, yo quiero estar cien años contigo Gracias.